Hoy en Otra Cosa Música urbana encasilla a cualquier persona que tenga visión de creerse un artista no me da miedo morir a mi lo que me da miedo es no ser recordado fui una persona que tuvo que sacrificarse para que tomaran en cuenta el movimiento de hip hop las 12 del mediodía en esta cabina son un termómetro importante de lo que le estamos enviando a toda la República Dominicana y cada persona que conecta con nosotros a través de www.otracosa.visconz gracias a Super 101.7 FMN que nos ofrece y nos brinda esta plataforma está en el aire hoy lunes Otra Cosa Radio Show Hoy día internacional de la no violencia contra la mujer quiero felicitar a todos los hombres que respetan a sus parejas quiero decirles que gritarles que levantarles siquiera la mano es violencia aunque no le pegues Sí, sí, muchísimas gracias dándole gracias a Dios por un día más aquí en Super FM 101.7 la pasarela radial al mediodía Ahí es que le duran Hoy que es el día contra la no violencia contra la mujer no deberé de ser hoy deberé de ser todos los días y esto dice así Llevaste en tu vientre un niño lo sentiste mover dentro de ti lo cuidaste, lo criaste los enseñaste los valores reales de la vida te despertaste en las noches solo para mirarlo y escucharlo lo tranquilizaste en tu corazón sacrificaste tu cuerpo para llevar marcas de la maternidad todavía pasan los años y seguimos aprendiendo de ti recibiendo el amor infinito día a día no andamos buscando la felicidad en la vida pero ser madre es algo perfecto Dios bendiga el vientre de cada mujer porque da la vida porque estar vivo al lado de su madre es lo más bello que existe Buen día me siento bien yo vivo, va a salar bien yo vivo, va a salar bien en este momento vamos a empezar a bailar y a brincar ¿ustedes saben qué segmento se acaba de trasladar de los viernes a los lunes? diga no, el Urban Chic con Michelle Almanza vamos a postura vamos a postura vamos a postura vamos al aire ya ya está grabado está grabado ya Lleguinza y Allora HD nuestro canal oficial de YouTube va a donde se curo una poca Y hay que empezarla con ánimo, con buena música, con diversión Así como ánimo, ánimo, ánimo No, 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 no No ese Ánimo, ánimo No ese Y hoy con un contenido súper interesante donde vamos a resaltar cinco canciones de unos santiagueros Que vieron aquí a la capital a traer su buena música y se pegaron simplemente con una frase particular Te va a dar el tequeteque ahora ¿Qué? Desde que su primer tir fue este Ya, los tequeteques Los tequeteques Exactamente Vamos con la segunda canción en el día de hoy Es particular para iniciar un lunes Sí, sí Para que su semana se active de manera activa ¿Tú pensabes la dita? Claro Esa es de Carlitos Wey, Háblame de Rafa Tú tienes un tete flojo Ven, déjame, ayúdate Yo soy el que te doy y no quiere que te doy Quédate flojo Vente, déjame, ayúdate Yo soy el que te doy y no quiere que te doy No es la tercera canción en el día de hoy Señor, he siempre dicho que los artistas urbanos no se pueden estancar en un solo ritmo Sí, señor Cuando las fusiones llegan, empiezan las buenas canciones Por eso tenemos nuestro tercer tema en el día de hoy Cuando yo llegué, Carlitos Wey, Crazy Design Estamos de regreso aquí en Cabina a Otra Cosa Radio Show Nuestro invitado estelar de este lunes ¡Qué fuerte! Avelino Figueroa, a.k.a. Lápiz Consciente Bienvenido, Lápiz Consciente a Otra Cosa Radio Show Gracias, gracias, buen provecho A la gente que está en sintonía Y que tengan un buen día Lo primero que noto al entrar tú a Cabina Es que yo esperaba a una persona súper abierta, súper hiperactiva Una persona totalmente extrovertida Nada que ver Súper low profile Cuando llegas, no había visto tu rostro Cuando llegas, me quedé esperando Y es que tan calmadito, tan tranquilito Señor, es totalmente lo opuesto a lo que uno normalmente conoce como un artista urbano Donde se me preguntó con relación a un ranking Perfilando artistas urbanos potencialmente potables internacionalmente Y obviamente para mí sería una falta de respeto Incluir a Lápiz Consciente en cualquier tipo de ranking Porque todo el mundo sabe en República Dominicana Que Lápiz Consciente fue quien le abrió la puerta a un vaquero A una Black Point A un poeta callejero A un Mozart La Para A una materialista Todo el que está haciendo hoy De la música urbana una carrera y un proyecto Debe decirle, sí, un papá a Lápiz Consciente Y por eso entendemos Que no es un regalo ni debe sorprender De tener seis nominaciones a los premios Q Mañana Cuéntanos de eso, Consciente Que te está robando el chau Tranquilla Por la distinción y gracias por lo que me toca Te amo, sé que te amo Pero lo primero es que lo que sucede en la música urbana No tienen que darme las gracias a mí Sino darle las gracias al Balbú Amén Amén Es un movimiento paralelo al verdadero movimiento de música Que se ríe por lo establecido Que si sello disquero Que si chai Que buquea Pero lo de nosotros no crachar Lo de nosotros de verdad ¿Me entiendes? Sale del barrio Sale del corazón Es difícil Es difícil Porque para muchos artistas es fácil Agarrar y fusilar una canción Que ya está en el mundo popular Y volver y pegarla con letras que ya están dentro del subconsciente del dedo Retocarlo Como toparlo Como toparlo Para nosotros es más difícil Porque nosotros tenemos que elaborar ideas Que nacen en cualquier parte de la casa Para no ser explícito Y que conecte con la gente Es por eso que suceden cosas como esta Seis nominaciones, siete A los premios CUC Quiero darle las gracias a todo el equipo de QTV A JJ Ascona siempre activa, dependiente Siempre ha apoyado el talento de la República Dominicana Así es Y lo que está sucediendo actualmente Solo es el inicio de lo que fue una visión, un sueño Que tuvimos en la cancha de cancino DJ Strike One, Enigma, Hoa el Super en Si Y un servidor lápiz consciente Junto a Toxicrow, Packer Luther King, Danny Punto Rojo, Mr. Face Y G. Magnum Charles Family Con Club Records Y Charles Family Me siento tan feliz y contenta ¿Quieres hacer un aporte? Adelante Me encanta que ustedes aporten Me encanta Mira, Lapis Así como decía Yelitza Tú fuiste quien le dio esa patadita a Vaquero Y a todos estos exponentes del género El papá del rap El papá del rap Así como en Estados Unidos, por ejemplo Eminem fue que se guamió Ese mundo del rap siendo blanco O sea, él le abrió la puerta a otros raperos blancos Yo me imagino, por ejemplo Pensando ahora mismo Tú fuiste el que se atrevió a lanzar Esa canción Criticando a Croarte A los premios Cassandra Ahora Soberanos Y fuiste Fuiste quien Que dio esa controversia O sea, tú no Tú fuiste Yo voy para el Grammy O sea, esa masacre Sin miedo Sin miedo A Cassandra Sin miedo O sea, tú no querías a Cassandra en ese momento Tú le diste con todo Y no tuviste ese miedo Cuando tú ves A un Vaquero A una Materialista A una Milka Don Miguelo A un Don Miguelo Bueno, no importa A los exponentes del género Que tú le abriste las puertas Siendo Exponiendo su música En unos premios Donde tú Tuviste tanta controversia Y donde quizás A ti no se te ha Alabado Tanto O apoyado ¿Qué tú sientes, men? O sea, no te da pique No te da rabia No, porque la alabanza La alabanza Y la gloria Solamente es de Dios Yo soy Yo soy de lo que pienso Yo soy de lo que pienso De este mundo maravilloso El que estamos disfrutando todo Hubo un Mesías Llamado Jesucristo Que murió en la cruz Para que nosotros Estemos felices Yo sé que él Se siente contento De que nosotros Estemos felices Él no se avergüenza Él no dice Bueno, yo morí en la cruz Por ello Y ellos están gozando ¿No entiendes? No, nada que ver Yo tuve que ser Una especie de Mesías Guardando la distancia Con papá Dios Mesías del movimiento Yo fui la persona Que tuvo que sacrificarse Para que tomaran en cuenta El movimiento Así es De hip hop Mal llamado De musica urbana En la república dominicana Si aclaran un poquito de eso Musica urbana En casilla Cualquier persona Que tenga visión De creerse un artista Que sucede en la república dominicana A la gente le gusta mucho La payola Por eso Los DJs fundamentales De calle Así como Roland Play Y Gato Peter Son personas que facturan bien Porque su criterio Se basa en Un saludo para fulanito Un saludo para fulanito Entonces El movimiento Se dividió de tal forma Que cada persona Que creía Que tenía un amigo Que cantaba Que lo pudiera pa' yoliar Estaba haciendo su diligencia Para que entrara Pero hay algo Que se le olvida A muchas personas Que el movimiento Es una religión Es una filosofía de vida Que va más allá De lo que los ignorantes Pueden entender Como digo yo En mi canción de G-Pap Entonces rap Es una cultura Un movimiento Por lo que matan a Tupa Por lo que encerran a Tempo Y yo hice esa canción A trobarte No porque Yo no quisiera Casandra Porque si te digo la verdad Yo ni sabía Del premio Casandra Yo lo que Del premio Casandra Yo sabía lo que yo veía En la televisión Que yo soy de un barrio Yo simplemente la hice Porque tenía personas Alrededor de mí Que me decían Oye Eso es una falta de respeto No reconocerlo a ustedes Caramba No reconocerlo a ustedes Si ustedes están trabajando Y representan a una generación Pero yo incluso Tengo esa frase tatuada aquí Vamos a leerla por favor Dice cuando el sabio señala la luna Los tontos observan el dedo Lápiz consciente Mejor conocido como Avelino Figueroa Uno de los también Pocos artistas preparados Académicamente Hoy cuentas con una legión De seguidores De todas las generaciones De todos los artistas Que han venido aquí Tú está claro Que a mí me tienen el teléfono De las 8 de la mañana En ese Twitter Lápiz, 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 lápiz Va para otra cosa Esto te es tan claro de eso Y yo he visto en carne propia Lo que es un líder innato Que camina por una calle Y simplemente Cientos de niños Y dominicanos Solamente caminan Ciegamente Tras de ti Gracias De qué manera De qué manera Lápiz consciente Estando en la posición Que está Artísticamente Personalmente Entendemos que estás En una etapa De madurez maravillosa Tienes un discernimiento Que se te nota Y se te siente A flor de piel Sí, porque hubo una etapa Que todo el mundo sabe Que había rebeldía Que había cosas Que es lo normal Es lo normal Y lo que debe suceder Pero hoy en día Ya tú sabes Quienes te siguen Y tú estás dejando Un mensaje muy claro Ahora bien En la canción Yo soy papá Lápiz consciente No solamente critica A que no te toman en cuenta O sea Lápiz consciente también Se echó un pay entero Se echó a todos los políticos Encima Criticando la situación real Que viven La gente De escasos recursos En nuestro país ¿Con qué intención Hizo eso Lápiz consciente? Yo hice Antes de esta canción Hice otra canción Que se titulaba Señor presidente O carta al presidente Lo que sucede Es que yo represento El barrio vivo Yo lo mío es realidad Yo por eso Me he mantenido Y soy el único Exponente Que gozo del privilegio De ser respetado En la República Dominicana No por los seguidores Del movimiento Sino por las personas Que no siguen el movimiento Porque esa es la diferencia Entre Lápiz consciente Y los demás artistas En la República Dominicana Los demás artistas En la República Dominicana Son conocidos Por las personas Que están Llegadas al movimiento A mí Si tú para un chinero Un limpia gota Cualquier persona Que no tenga acceso A redes sociales ¿Me permite decir algo? El presidente De la República Dominicana Danilo Medina Se expresa y distingue A ese joven Que está en el frente Como ustedes No se lo imaginan Así que si por ahí Ya te respetan Y te distinguen Pues queda demostrado Que el país completo Tiene que hacer El velado de salud O del Army Antes de irnos Yo quiero que tú nos hables Para el que no lo sabía Lápiz consciente Fue el creador E ideólogo inicial Del concepto El batallón Sí ¡Guau! No lo sabían ¿Verdad? Rompió, ¿eh? Él presentó Alba Voy a casar con Yeliza Tú sabes que yo te llevo Sí, yo sí Sin embargo Es lo mismo Tú sabes que eso es así Porque yo te llevo Y te traigo Sin pasaje Que yo he ido allá El blog Calomina La gente no lo cree Yo he ido allá Y entiendo que Hoy en día Tal vez Aunque no sigues Mucho respeto A mi hermano VK Que junto con La PY Consciente Uno de los Ideólogos De este proyecto Así es Que tú sabes Que VK Es mi compadre Mi hermano Del alma Forever Por el que hoy es razón Hemos tenido diferencias Que las hemos usanado A nivel de redes sociales Todavía no he tenido La oportunidad De juntarme ¿Qué? Espérate Pero 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 Yo Yo siento Siento Que siempre 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 Va a perdurar El legado De 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 lo que nosotros hacemos Porque Lo real es lo real Tú sabes que Una de las cosas fundamentales Dentro de nuestro movimiento Es Diferenciar el Wannabe Del que es ¿Puedes decir lo que es un Wannabe De tu boca? Por favor Dilo Es simple Wannabe Quiere ser Entonces La música real Como vengo diciendo Hace un tiempo Nunca va a pegar en discotecas Porque a las discotecas Las personas van a olvidarse De su realidad Tú ves que En la discoteca cualquiera Se olvida De que tiene un hijo enfermo De que de la casa De todo De un sinnúmero De De cosas que afectan Al ser humano Pero tú sabes También Que en un país Como el que vivimos Que Se piensa más En lo material Que Que en lo espiritual Es 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 sencillo Para muchas personas Creer que son reales Y que por lo que poseen No porque O como la gente se tira foto Y va a un programa Dice que ya Pero yo soy de los que pienso Que No me da miedo morir Amén A mí lo que me da miedo Es no ser recordado Amén Y muchas personas Gozan de muchos privilegios En la República Dominicana Pero a la hora Que les llegue su Hora de deceso Nadie Nadie Absolutamente nadie Va a hablar de ellos ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que ha morido? Yo me enamoré de él ya Ya Lápiz Consciente Gracias Por estar con nosotros Siento Gracias a ustedes Muy duro Siento Siento Que con un presidente Tan justo Y consciente Como el propio Lápiz En Acroarte Como lo es José Antonio Ibar Este 2014 Los Premios Soberanos Podrían distinguir Y resaltar La trayectoria De Lápiz Consciente Es un sentir que tengo Y de verdad entiendo Que Que has trabajado Cuando me muero Y que te lo mereces Cuando me muero Me hace monaje No 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 Que te vayan a ver Que te lo den en vida ¿Verdad que sí? En un país mezquino La mezquindad bunda Así es Pero quienes somos Digo, perdón Para no que van a gloriarme yo misma Quienes son puros de corazón Como tú Como Avelina Como el joven emprendedor Que contra viento y mera Mírenlo Es tan simple como usted lo va a ver en Instagram En cinco minutos de una fotografía Papadio dijo que sí Y a eso es lo que tú estás siguiendo Y por eso este es el resultado Eso es así ¿Dónde seguimos a Lápiz Consciente? Por las redes sociales Andro, que es Junito Tan querido Lápiz Consciente RD Es mi Instagram Mi Twitter es Lápiz Mundial Con seguidores reales De verdad No Panchito Como estos urbanitos Que quieren resaltar 100 dólares 1.000 followers O el 100 dólares Solo nada Y mi página oficial LapizMusic.com Ahí están comprobando Las chicas En sus redes Cómo están Cómo está el Twitter Con Lápiz Consciente Pero yo quiero hacer Resaltar algo Los seguidores que tengo yo Son seguidores reales Porque me siento que es Una falta de respeto Yo emitir Un comentario Claro Para nadie Hablando Para los huevitos Claro, claro Yo hay una mape en tonta Por no sirpendea Pero así es Nos encantaría continuar Tú sabes que solamente Podemos pagar una hora En lo que la chava y viene Pero también No, no, no Pero esto es otra cosa Otra cosa Normal Y no No quiero No quiero Sonar Arrogante Con lo que voy a decir Pero mi álbum Letras 2014 Se estrena El 30 de enero Del año En Cool Entrante Y este álbum Es para separar Los niños De los hombres Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Chicos, invitado estelar Lápiz Consciente, recuerden que mañana Es martes para chicas Esto fue Otra Cosa Radio Show Nos despedimos, bye bye Vale Otra Cosa Otra Cosa Otra Cosa